Pregunta Marisol, desde Villavicencio Meta, si necesito un aborto, ¿la EPS me atiende? Puedes solicitar la interrupción voluntaria de tu embarazo en tu EPS, si tu salud está en riesgo, este fue producto de una violación o hay malformación de feto. Sin embargo, te puedes encontrar con algunas personas que no estén de acuerdo y esto hará que el proceso se dificulte, demorándolo días o incluso hasta semanas. En Oriéntame tenemos convenios con Famisanar, Nueva EPS, SOS Salud. Si estás afiliada a alguna de estas entidades, puedes solicitar el servicio a través de nosotros sin ningún trámite y la autorización no demorará más de cinco días hábiles. Para ampliar información, comunícate con una de nuestras asesoras al número que aparece